Y que onda Gears, que tal están? Bienvenidos a un nuevo video, aquí como siempre es su amigo Carlos Egeo Y en esta ocasión veo con ustedes traiéndoles un nuevo gameplay de Gears of War Judgement Pues bien pistoleros, en esta ocasión les traigo este pequeño gameplay para hacerles la invitación a una pequeña rifa que vamos a tener aquí en el canal de Carlos Egeo Como ustedes recordan algunos días atrás a través de mis redes sociales que son Facebook y Twitter Les estuve recordando que iba a darles algunos premios especialmente en agradecimiento por toda esa gente nueva que se viene suscribiendo Dejando sus likes, sus comentarios positivos, apoyando al canal día y noche incondicionalmente Y pues bueno, nada, quiero que sepan que realmente aprecio todo el apoyo que me están dando a mi y al canal en general Y por eso quise traerles algunos detalles en agradecimiento y pues bueno, realmente lo quise hacer en forma de rifa Y realmente no tanto como torneo o concurso porque pues bueno, realmente en esos aspectos hay mucha gente que no tiene la oportunidad Ni el tiempo de participar o realmente no tienen la posibilidad de conocerlo Y realmente los concursos no me gustan porque por ejemplo hace algunas semanas atrás Me acuerdo que en una página estaban rifando una consola edición especial de Gears of War Judgement Con toda la colección de los juegos y casi casi firmada por el general Ram y por Bill Gates al mismo tiempo Y el ganador iba a ser el mejor fan de Gears of War Y ahí viene, siempre pasa lo mismo, ¿quién creen que se lo ganó? El chavo que tiene como 20 mil consolas, 20 mil juegos y que todas las figuritas Casi casi al Marcus enseguida respirándole encima de él Y por supuesto él ganó, pero realmente en serio crees que esa persona que tiene tanto dinero para comprar tanto En serio creen que la necesite después de todo lo que ya tiene Por eso realmente no me gustan los concursos, por así decirlo Pero pues bueno, en fin, ya cambiando de tema Pues bueno, quise traerles algunos pequeños detalles Primero que nada, pues bueno, vamos a estar rifando entre algunos regalos Algunos códigos de 15 días de gold, un mes de gold, algunos juegos arcade Y pues bueno, primero que nada el premio principal va a ser el código descargable para el Gears of War 1 Ese que me vino con Gears of War Judgement Ya que hay muchas personas que me dijeron que se me iba a rifar Que pues bueno, querían la oportunidad de poder ganárselo Entonces pues bueno, aquí está, vamos a estar trayendo entre más personas participen Más vamos a estar trayendo premios, más códigos de gold, más juegos de arcade Y pues bueno, ahí vamos a estar, les digo, entre más gente participe Más premios va a haber, tercer, cuarto, quinto lugar y así sucesivamente Para todos los que quieran participar realmente lo único que tienen que hacer es dos cosas súper sencillas Primero que nada le tienen que dar like a este video Y como segunda requisito lo único que tienen que hacer es ponerle en los comentarios Yo participo, así es Prácticamente todos tienen la misma posibilidad de ganar Ya que lo vamos a estar haciendo en esas páginas que pues bueno, metes todos los nombres Y realiza los premios aleatoriamente Entonces pues bueno, realmente así, solamente se los repito Lo único que tienen que hacer para participar por los premios Que bueno, entre ellos son el código de Gears of War 1 descargable Además de esto, algunos códigos de gold de 15 días, de un mes Y algunos juegos de arcade Pues bueno, lo único que tienen que hacer es dejarle like a este video Y en segundo, como comentario poner, yo quiero participar es todo Y pues bueno, ya estarás dentro de la rifa para poder participar En lo que se junta lo suficientemente gente Y pues bueno, depende de todo el apoyo que veamos Estaré dando más premios y en unos 3-4 días Estaremos haciendo la rifa para que los ganadores Darles sus códigos, sus premios Y un montón de cosas más señores Así es que pues bueno, ojalá que les haya gustado esta dinámica De ser así, pues bueno Especialmente no dejen de dar su like Para todos los que quieran más concursos Bueno, más rifas como estas Y pues nada señores, yo soy su amigo Carlos de Geo Ojalá que les haya gustado este video Y les recomiendo que se animen a participar Realmente no tiene nada difícil Y si eres nuevo por aquí Te invito a que te suscribas al canal Para que estés al tanto del mejor contenido De Gears of War Judgment Yo soy Carlos de Geo Nos vemos, hasta la próxima Y buena suerte a todos ¡Suscríbete al canal!